¿Qué es el fenómeno que se está estudiando o se está hablando mucho en estos días respecto de una actitud hacia el trabajo distinta a la que se ha visto antes, que es Quiet Resignation u otros nombres que se les ha dado, tienen relación en realidad con qué parte de mi relación laboral ha cambiado y mi tipo de compromiso laboral es distinto? Hay tres tipos de compromiso laboral, un compromiso centrado en una lealtad en la relación laboral entre el trabajador y su empresa, otro orientado en lo que se llama lo normativo, a nivel con que uno genera conductas positivas o se involucra en su trabajo porque es lo correcto hacer, y un tercero que se llama de continuidad, que tiene que ver con que yo sigo trabajando y hago mi trabajo porque no tengo nada mejor que hacer, pero no hay un compromiso afectivo realmente, que está basado en la lealtad. Y eso es posiblemente el fenómeno que estamos observando, que la relación laboral se está despersonalizando, por decirlo así, y eso hace que las personas ya no tengamos una identificación con la organización y su misión, y eso nos lleva a seguir haciendo nuestro trabajo, pero lo estrictamente necesario. Y entonces ya no caemos en ciertas conductas que son positivas, que se les llaman las conductas ciudadanas o extra rol, donde yo por ejemplo colaboro con otros compañeros o doy más de lo que se me pide, hago un esfuerzo adicional, y eso es lo que pareciera que no se está dando, habría que analizarlo, cifras todavía no hay para realmente ver si este fenómeno es real, pero lo interesante es que al hablar de esto a mucha gente le ha hecho sentido, porque posiblemente eso es lo que está sintiendo hoy día en su relación laboral, siente un vínculo menos efectivo, mucho más transaccional, es decir, yo hago mi trabajo, recibo mi retribución por aquello, y eso habitualmente obedece a que la organización posiblemente no ha visto cuáles son esas necesidades que los trabajadores tienen y que tendrían que tratar de ser resueltas o solucionadas o darle ciertos beneficios. También puede tener que ver con el impacto que ha tenido la forma en que el teletrabajo se ha estado implementando, que no es exactamente como debiera hacerse después de la pandemia, ya pasó la pandemia, ahora si queremos trabajar en forma remota hay otros mecanismos que tenemos que utilizar, hay que adaptarnos mejor, posiblemente eso puede hacer que la gente esté un poco más desmotivada, pero es una señal de alarma, yo quisiera decir que si nuestros trabajadores están en estas situaciones porque algo pasó en el vínculo, en el contrato psicológico que está haciendo que las personas estén más desmotivadas y no es responsabilidad de las personas, no es que las personas no quieran trabajar, todos queremos trabajar y queremos estar en un lugar cómodo y agradable donde nos sentamos involucrados emocionalmente, pero las condiciones no se están dando para eso y esto es una llamada de alerta a las organizaciones a mirar qué es lo que sus equipos necesitan para volver a sentir esa identificación más afectiva.